Se filtra una nueva imagen de Avengers Endgame y nos da nuevos detalles. Disney confirma que está en búsqueda de un nuevo Wolverine. ¿Quién será? Además tenemos noticias sobre las películas de Marvel Studios y eso incluye hablar del futuro de Deadpool. Quédate para todas estas y más noticias en The Top Comics News. Hola amigos, me da mucho gusto verlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Top Comics News. Hoy tenemos muchas noticias sobre Marvel, así que no se despejen. Y quédense hasta el final porque tenemos regalos. Para empezar tenemos una nueva filtración de una imagen de Avengers Endgame, que muchos creímos era una imagen falsa. Pero resulta que no lo es, o eso parece. Y eso es porque fue una imagen mostrada por una compañía de palomitas, Orville Redenbacker's Popcorn. Una empresa muy importante de palomitas en Estados Unidos y Canadá. Por lo cual parece que esta imagen sí es verídica. Además varias de las cosas que vemos en esta imagen ya las habíamos especulado. Con un nuevo traje, que se asemeja más al de los cómics. Esto porque tiene el detalle de tener escamas. Además, desde Age of Ultron, Steve Rogers no había usado el logo de Avengers. Lo cual marca el regreso del personaje a este grupo. Que por cierto, es exactamente el mismo que vimos en la primera película de Avengers. Luego a su lado está Black Widow, que regresa a tener el cabello pelirrojo. Y hay algo curioso en su mano. Antes de ir a especular qué es, tengo que hacer una aclaración sobre el video de Avengers Endgame. Que subí sobre el spot de televisión del Super Bowl. Donde dije que Rocket traía el traje de viajes cuánticos. Esto según muchos portales, más bien es un homenaje al traje original de Rocket en los cómics. Pero como les aclaré, pues no se veía muy bien la imagen. Hasta que empezaron a hacerle como varios tratamientos. Para que pudiéramos ver realmente cómo se veía este traje que traía Rocket. Dicho eso, la verdad es que me siento muy mal cuando me equivoco. Porque de verdad, trato de darles información lo más cercano a la verdad posible. Pero con Endgame esto está siendo muy difícil. Habiendo aclarado eso, no quiero decirlo. Pero la verdad es que lo que trae Black Widow en la mano. Parece a los mismos dispositivos que traían Tony Stark y Scott Lang en las filtraciones del set. Donde supuestamente viajan al pasado. No sé, ustedes díganme. ¿Creen que es un aditamento normal en el traje de Black Widow? ¿O realmente son estos dispositivos que los ayudan a viajar en el tiempo? Iron Man por su lado, tiene una nueva armadura como es costumbre. De la cual no sabemos mucho. Solo que ha cambiado en aspecto, mezclando el dorado y plateado con el rojo. Thor por otro lado, parece casi igual a Infinity War. Hawkeye, como ya hemos venido diciendo, tiene un cambio de look. Con su nuevo alter ego que está inspirado en Ronin de los cómics. Hulk de hecho es el que tiene más cambios. Como muchos han notado, el gigante verde ahora tiene una apariencia más humana y similar a Bruce Banner. Y además usa un traje completo. Supuestamente en esta película veremos una fusión más armónica entre Bruce y Hulk. Lo que da pie a lo que muchos llaman Profesor Hulk. En los cómics es una versión donde las personalidades de Bruce son unidas. Y realmente Bruce queda en control del cuerpo de Hulk. En Thor Ragnarok vimos como Hulk y Bruce se detestaban. Y Hulk está cansado de salir a salvar a Bruce todo el tiempo. En esta película podríamos ver por fin en control totalmente a este personaje. Encontrando un punto medio. Teniendo un Hulk altamente inteligente. Que es mucho más eficaz en batalla. Ya que no solo tiene gran fuerza, sino también una planeación más elaborada. Como ya he venido diciendo hasta el cansancio, Avengers Endgame va a tener muchos secretos hasta su estreno en abril. Y como en Infinity War puede haber falsas pistas. Por ejemplo, en los trailers de Infinity War vimos como Bruce Banner se convertía en Hulk. Y eso jamás pasó en la película. En este caso no sabemos si sí va a haber viajes en el tiempo. Porque también esta semana salieron una gorra y chamarra de los supuestos trajes cuánticos. Pero estos no han sido confirmados. Y por ejemplo, me pregunto por qué ni Ant-Man ni Tony Stark, cuando supuestamente están en el pasado, no usan esos trajes. ¿Quiénes y por qué lo usarían? No lo sé. Pero mientras tanto podemos estar al tanto de todas las posibilidades. Hablando más sobre Avengers Endgame, algo que sí está confirmado es que la duración de la película no ha bajado de las 3 horas. Lo que ha hecho mucho es decir que van a ir con pañal y que tengan cuidado que no tomen mucho refresco. E incluso se ha especulado que podría haber un intermedio. Pero por Dios, no es la primera película en la historia del cine que dura 3 horas. Y la verdad, si alguien tiene ganas de ir al baño, pues salga y vuelva a entrar. O sea, no pasa nada. ¿Qué tienen, 5 años? Lo que el viento se llevó se rió con sus 4 horas de duración de ustedes. Por Dios, las versiones extendidas del Señor de los Anillos duran 4 horas. Y neta que nadie se preocupaba. No lo sé, viejo. Luego uno trata de defender a la chaviza y salen con cada cosa que de verdad, ¿eh? Está como esa noticia donde unos chavos quisieron demandar a un profesor porque los hizo correr en el sol 10 minutos. Están viendo que dicen que los millennials somos p***. Y ahí van. A decir, dura mucho a Dangerous. No m***. Qué políticamente incorrecto, Mr. X. Sigue con las notas. Para agregar, los hermanos ruso afirmaron que en las funciones de prueba han dicho que durante esas 3 horas de duración, nadie en la sala se levantó y obviamente voltó a ningún lado porque esta es la película más esperada de los últimos 10 años. ¿Quién carajos quiere ir al baño? Hablando de otras películas de Marvel Studios, Capitana Marvel está a un mes de estrenarse. Y en el Super Bowl también sacó un nuevo adelanto. Solo que no había mucha nueva información como para que yo hiciera un video totalmente dedicado a eso. Lo que sí es que hemos visto nuevos pósters e imágenes. Uno que se parece sospechosamente a otro de Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. Como sea la cosa, como digo, no hay tanta nueva información sobre Capitana Marvel. Pero están estos nuevos adelantos por si quieren echárselos para emocionarse. Lo que sí salieron fueron las primeras reacciones a esta película. Entre las cuales destacan que Capitana Marvel es muy carismática y fácilmente podría ser la líder de la siguiente fase de Marvel Studios. En general, las reacciones son positivas afirmando que la película es muy divertida. Y para cerrar, muchos de los que ya vieron afirman que quien se roba la película es el gato Goose. Nada sé. También quería decir que he visto mucha negatividad en cuanto a esta película en redes sociales. Pero creo que ya están rayando en lo ridículo si sonríe o no sonríe la Capitana Marvel o si va a ser mala o no la película. Francamente yo creo que todo esto está muy manchado de machismo. Es como un mame extraño que se ha creado en las redes. Y pues he pensado hacer todo un video dedicado a hablar sobre por qué la gente odia a Capitana Marvel, que en cierta manera sí tiene la culpa a Marvel Studios, pero en otra parte los fans también se están pasando de la raya. Pasando a otros temas, Disney ya está buscando un nuevo Wolverine. Esto anunciado por la productora Laura Shuler Donner de Fox, que admitió que Marvel Studios está pensando ya en un reemplazo para Hugh Jackman. Se han rumorado a varios actores. ¿Ustedes a quién escogerían? Por ejemplo, Tom Hardy, pero que queda descartado por tener ahora el papel de Venom. También se ha hablado mucho sobre Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood, que da la pinta aunque no es excelente actor. ¿O qué les parece Travis Fimmel, protagonista de Vikings, que ya de por sí tiene un look bastante rudo en esa serie? Otros dicen que Jay Courtney, que interpretó al Capitán Boomerang en Suicide Squad, podría ser una buena opción. ¿O qué tal Ken Reeves, quien ya había mostrado interés? ¿O Luke Evans, que interpretó a Gastón en La Bella y la Bestia? ¿O Charlie Hunnam, The Pacific Rim y Sons of Anarchy? No lo sabemos, pero podrían optar por seleccionar un actor que no es tan famoso como en el caso de Spider-Man y que sea bastante joven para aguantar toda una saga de 20 años. Como lo hizo Hugh Jackman. Sobre otros rumores de Fox, el presidente de Disney, Bob Iger, afirmó que Deadpool va a seguir en sus planes y va a seguir con la clasificación para mayores de edad. Y estos proyectos más violentos podrían sí ser lanzados, pero no brandeados por la marca de Disney ni Marvel Studios. Por lo que nos preguntamos si Deadpool podría realmente algún día salir con los Avengers o va a seguir en un universo totalmente aparte. El mismo CEO de Disney afirmó que a finales de año vamos a estar viendo la plataforma de Disney Plus, pero que contendrá solo material para toda la familia. Contenido más violento y para adultos iría en la plataforma de Hulu. Esto incluye a todas las películas de Fox que son para mayores de edad. Sobre otros proyectos, el escritor Brian Michael Bendis afirmó que sigue trabajando en una supuesta película de Kitty Pryde. Por su lado, sobre la cinta de Gambito, la productora de Fox, Laura Schuller Donner, comentó que ahora todo está en manos de Disney y está en ellos retomar o no el proyecto. Pero que considera que ahora que todo está bajo el mando de Disney, quizá no quieran sacar demasiadas películas de superhéroes al año para no competir con ellos mismos. Y que Los Vengadores sigue siendo prioridad para Marvel y Disney. Sobre otras películas de Marvel Studios también han llegado noticias. Por ejemplo, Michael Douglas que interpreta a Hank Pym aseguró que hay pláticas sobre Ant-Man 3, pero que nada se ha concretado aún, pero que sin duda es posible. Por otro lado, Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, dijo que a pesar de los rumores, él no está involucrado para dirigir el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Aunque según el mismo Chris Pratt que interpreta Star-Lord, la película definitivamente sí se llevará a cabo. Al respecto, Taika Waititi afirmó que el proyecto de Guardianes de la Galaxia es bastante complejo y es porque tiene el sello distintivo de James Gunn. Sobre si dirigirá la película, según sus propias palabras, sería como entrar a la casa de alguien y decir, hey, soy tu nuevo papá. Y como pueden ver hay mucho Marvel para rato, aunque este año será un año definitivo para saber qué va a pasar en el futuro de estas franquicias. Y tendremos que ir descubriendo cómo se acomoda todo poco a poco. Pero bueno, después de todo esto, es momento de ir a las breves de la semana. El actor que interpreta a C-Tripio en la saga de Star Wars, Anthony Daniel, se despidió oficialmente del papel, siendo el único actor y personaje que ha salido en cada una de las películas de la saga. Además, comentó que en estas próximas semanas estaríamos teniendo un adelanto del noveno episodio de Star Wars. Los rumores apuntan a que habrá un nuevo villano y que varios personajes como los Caballeros de Ren regresarían en esta entrega. No será Man of Steel ni Justice League 2. Warner prepara un spin-off de The Trench, los villanos carnívoros de Aquaman, que será, según reportes, una película de bajo presupuesto y con tintes de terror. Ni Mera, ni Aquaman, ni ningún protagonista importante saldría en ella. Y todos nos preguntamos, ¿Quién ch*** los pidió esa madre? Danai Gurira, también conocida como Michonne en la serie de The Walking Dead, anuncia su retiro de esta tras el fin de la décima temporada. Por su cuenta, Laura Cohen comentó que hay pláticas para un posible spin-off de The Walking Dead con ella como protagonista. En la noticia sad del día, se confirmó que el mapache que sirvió como inspiración para crear a Rocket en la saga de Guardianes de la Galaxia, murió a los 10 años de edad. Resting peace, Oreo. Legion tendrá tercera temporada, aunque se confirma que será la última. No se ha anunciado fecha de estreno aún. Y bien, hemos llegado al final de este video de noticias. Y como les digo, tengo regalos. Pero antes, debo denunciar a los ganadores de la semana pasada del CT Glass. Los ganadores son Limonés A, Superior Stiever y Yoshiki Tono Soso. Muchas felicidades y muchas gracias a todas las personas que participan siempre. Yo sé que no puedo regalarles a todos algo, pero de verdad, intento darles regalitos, aunque sea a algunos de ustedes. Esta semana tenemos regalos gracias a Sony Pictures porque tenemos un Blu-ray de Venom y una libretita como de periodista al estilo de Eddie Brock para algunos de ustedes. Tengo tres sets de estos y los voy a regalar a través de mi Instagram. La dinámica la van a poder ver ahí y les recuerdo que me pueden seguir a mí como de Top Comics Oficial. La liga también va a estar acá abajo en la descripción del video. Y pues ahora sí, ya se acabó esto. Gracias por ver otro capítulo más de The Top Comics News. Nos vemos en la próxima filtración de Avengers Endgame. Disney, por favor, no me demandes. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. De verdad, espero que no me demanden, tío.